Con cinco embarcaciones y más de 50 elementos en caso de alguna eventualidad en altamar, las autoridades navales, marítimas y civiles se reportaron listas para el operativo de Semana Santa, mismo que comenzará el 4 de abril y concluirá el 19 de este mismo mes. Miguel González Gil, capitán de Puerto de la Mujeres, informó que la dependencia a su cargo dispondrá de una embarcación y cinco elementos. Explicó que la capitania de Puerto se encargará de verificar que todas las embarcaciones cumplan con las medidas de seguridad que se les pide y no rebasen el número de personas permitidas, mientras que la Armada de México pondrá a disposición las dos embarcaciones de rescate náutico, así como un gran número de efectivos en recorridos en la playa y puestos de emergencia. Por su parte, las autoridades municipales informaron que serán dos embarcaciones las que también formarán parte de su operativo y estarán bajo las órdenes del titular de Protección Civil Gabriel Zulu Martínez, con más de 10 elementos. Por lo pronto, la coordinación entre todas las dependencias indica que serán más de 50 elementos y cinco embarcaciones las que cuidarán la seguridad de los visitantes en esta Semana Santa. En más información, los límites entre Cancún y la Mujeres volvieron a ser escenario de enfrentamientos entre taxistas de ambos municipios el domingo por la tarde, luego de que choferes de la Ola Verde golpearan a uno de los rojos, presuntamente por haber levantado pasaje en un lugar que no le correspondía. En torno a este asunto, Eduardo Peniche Rodríguez, secretario general del Sindicato de Taxistas de la Mujeres, comentó. Estamos hablando de los límites de Isla Mujeres y Cancún, ustedes andan cazando ahorita los rojos por medio de los verdes. Ellos tienen radio, entonces localizan a un taxi rojo y lo interceden por medio del radio. Hablan a los demás, los cierran, los pegan asustados, se meten a una casa, rompen la puerta de la casa y ahí está la señora, está poniendo su queja. Igual, yo ya les puse el abogado para que lo vean, pero pues eso no puede seguir así, nosotros vamos a hacer más cartas en el asunto junto con los de comunicaciones. El líder de Los Rojos aseguró que su homólogo de Cancún, Manuel Pérez, no tiene control sobre su gente, ya que los martillos que agredieron a un operador de Isla Mujeres es un grupo de choque cercano a Enrique Romero, quien fuera su contrincante. La broma no es contra nosotros, los servicios hay que darlos, nosotros estamos dando el servicio a lo que es el límite de Isla Mujeres y Cancún, que ellos no lo dan. De hecho, el pasajero es el que se ha perjudicado allá. Penicho Rodríguez aseguró que los taxistas de Cancún dicen que los de Isla Mujeres les piratean el pasaje, pero no es así, ya que la ruta de Los Rojos los vigila Sintra. Finalmente, a fin de combatir mejor la delincuencia que se incrementó en los últimos meses en la zona continental de Isla Mujeres, las autoridades municipales encabezadas por Alicia Ricalde Magaña ampliaron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos en esta parte del municipio. La subdirección de la corporación contará con oficinas administrativas, área de barandilla, baños y celdas. Algunos elementos de la corporación destacados en la zona continental comentaron que la ampliación de las instalaciones fue favorable debido a que la delincuencia por la zona de Rancho Viejo se incrementó. Ante esto, también se anunció el incremento de elementos y más patrullas para la zona continental que actualmente cuenta con cinco camionetas y más de 20 elementos. Se dio a conocer que este martes se realizará en forma oficial la inauguración de las instalaciones de la corporación en el ejido, donde se invirtió alrededor de un millón de pesos. En la lenta Israel Moya y en la información desde Isla Mujeres, Renan Moguel.